...en Alan Wake. Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice, hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero el manuscrito entero. En dos días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé. Tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la Sherry Friegel. Ha llegado el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo. Ahora mismo voy. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí. Le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad. Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldron Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado Thomas Sein. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro. Sein era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Diversile al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1976 y se hundió con la isla. ¡Cocos aún se pone mejor! ¡Bárbara Chávez! Se ahogó en Coldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños. La arpía que acecha en la noche. Cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Sintiak Weaver. He preguntado por ahí, ¿y esa vieja con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desalineada, pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Sein antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. Muy bien, caballero. Esta es la caravana de Rowe. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido. Oh, Dios. Señor Wei. Estoy tan contenta de recibirlo. Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh. Oh, sí. ¿Sí? Pase, por favor. ¡Ey! ¡Esto es muy bueno! Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. Me cago en... Barry. No tiene nada. Sí. Eh... Al... Al qué. Oh. ¡Barry! ¿Qué? ¿Qué? Viene a por ti bajo la piel de mi bárbara. No tengo fuerzas para detenerla. Debes encender las luces. ¿Qué? Prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciéndalas. Vuelta al trabajo. ¡Ah! ¡En fin! ¡Ah! Tenía una sensación de resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Bárbara Jägger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Sein. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. Bienvenido a Law Deer Diner. ¿Qué desea tomar? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había usado para atraerme y la había marcado. La segunda taza es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. Que tengan buen día. Vuelva pronto. Barry estaba inconsciente. Pesaba demasiado para llevarlo. Tienes razón. Perezco más dinero. Soy tan guapo. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Al señor Randolph le gustaba Rose, su pequeña sonrisa, cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla. No era asunto suyo lo que hiciera en la caravana. Sin embargo, esos extraños, el novelista y el listillo de su compañero no parecían buena gente. Llevaban horas allí. Cualquier otro día ella ya estaría durmiendo. Cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff. Cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff. No es suficiente de estar aquí hablando con vosotros y no en la cama. Cuando el tiempo se pone así, no puedo pegar ojo. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? Tal vez. Espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos. Ollente, estás en KBFFM. Eh, Pat, soy Walt Snyder. ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo, pero... Vaya, tampoco puedo dormir, ¿sabe? He estado mirando por la ventana intentando buscarle un sentido a todo, pero... Tampoco he estado bebiendo. Solo que... Suenas como un hombre con problemas, Walt. Sí, sí. Eh... Tuve una... Una, ya sabes, una discusión con Danny. Ya sabes cómo es. Y luego tuve problemas con la ley. Ya sabes. Y estoy... Bueno... Bien. Algo así había oído, Walt. Sí, bueno, ya sabes. Él... Danny es mi mejor amigo. Hoy me han dejado salir bajo fianza y ahora estoy aquí, junto a la ventana, solo, ya sabes, esperando. Para... Noto algo en el aire esta noche. Ah, estaba afuera observando el cielo sobre la emisora y pensaba lo mismo. ¿A qué esperas, Walt? No sé. ¿Sabe? Va a pasar algo. Tengo que... ¿Sabe? Creo que va a ser mejor que me vaya. Sí, Walt. Tal vez. No, gracias, Pat. Ah, bueno. Buena suerte y ánimo, Walt. Vamos a hacer una pausa, amigos. Este tiempo es realmente increíble, ¿verdad? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? Ah, ahora lo va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. Arriba esas manos, Hemingway. Queda detenido. Como mueva un músculo, le vacío el cargador en su puta cara. Ni se mueva, Stephen King. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy aquí, puto maníaco. Me dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. Déjelo, señor Wayne. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Vemos al sospechoso! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos. Va a intentar pasar por aquí. ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Estoy arriba! ¡Se ha escabullido, chicos! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡No! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Hay que cortarle el paso! ¡Sigan! 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 ¡Sigan ¡Vamos! ¡Vamos! El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no tras un monstruo. ¿En serio que ese escritor friki ha despachado a mis hombres? ¿Está de broma? ¿Usted lo ha visto? Pero si lleva una chaqueta de pana. Cambio. ¡Es el tío al que estamos persiguiendo! ¿Quién va a ser si no? ¿El jeté? Cambio. Aún no lo sé. No acostumbro a sacar conclusiones precipitadas. Al final todo suele torcerse y acaba estallándote en la cara. Cambio y corto. ¡Vamos! 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 Tardé un poco en ver las armadas de iluminación. Eran un arma ideal en mi situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? No sé, pero hay varios coches de policía, un montón de sirenas, un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que he oído disparos. ¿Disparos? Así es, con lo de pistola. ¿Podrías averiguar qué ha ocurrido? Están al lado de casa y no dejan de pegar tiros. ¿Siguen disparando? No, sería hace unos 10, 15 minutos. Parece serio, pa. Como te lo digo, no parecía cosa de broma. Pues sí, Milton. Llamaré a la policía. De acuerdo. Os lo diré en cuanto tenga noticias. Vale, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la compasión, también el sentimiento de culpa. Al menos para con él. Me tomé un momento para degustar sus gritos. Apuesto a que estaba sonriendo. La presencia oscura estaba en la casa conmigo. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Solemos dar por sentada nuestra existencia, inconscientes de que es solo una fina barrera de desesperado autoengaño, la que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. A menudo las estrellas se alinean, en la noche se levantan. El episodio de hoy, Reunión Familiar. El periodista Alvin Derleth estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Night Springs, pero no ha tenido éxito. Hasta esta noche. Me alegro de que hayan cambiado de opinión. Costumbres antiguas, mitología local... A mi editor le encantan esas cosas. Bueno, señor Derleth, no queremos ser vistos como animales de feria, pero usted ha demostrado tener propósitos serios. Ah, soy serio, de verdad. Actúen como de costumbre, los observaré sin molestarlos. De hecho, pensé que podría ayudarnos. Me temo que nos falta una persona, así que usted podría tener una perspectiva más íntima. ¿En serio? Por supuesto, señor Derleth. Bueno, es lo menos que podría. ¿Qué tendría que hacer? Oh, verá. Deje que se lo enseñe, con un beso. Yo, yo... Oh, señor Derleth. Ha complacido con creces a Nixipirka, aquel que habita en la carne. Su cuerpo acogerá a sus mil retoños. Y se van a comer. ¡No! Alvin Derleth aprendió una dura lección. Si buscan mitología, tal vez sea esta la que dé con ustedes. Y uno siempre encuentra lo que busca. Cuando la noche se levanta. La oscuridad se levantó hacia mí, arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades, tirándome de la ropa. Vi la bengala que había dejado el secuestrador y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. Conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo, a lo lejos. La oscuridad rugió y me expulsó. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! La mina de carbón no quedaba lejos. ¡Gracias! La historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido en aguas oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. Parecía real y a la vez un caso de locura de Manuel. ¡Gracias! Era pronto. Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que éste podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega. Pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar. Wake. ¿Hola? ¿Hola? Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. ¿Qué? Estaba muy cerca. Cuando Thomas Sein se enamoró de Barbara Jagger, todo ocurrió rápidamente. Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida. Él nunca había sido un hombre muy feliz. Sin esfuerzo aparente, ella lo cambió por completo. Sein se sintió bien por primera vez en su vida. Todo cuanto ella hacía, era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo, era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa. Era su persecución. Era su wäre su que ella tiene miedo. Un momento tenía que passwords a los com ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? ¡Gracias! ¡Gracias! El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes con la sheriff Beaker Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano Parecía desquiciado ¡Por fin es mío, Stephen King! ¡Aquí están todas las pruebas! Incluida la conspiración para asesinar a un agente federal Se regodeó No tenía un plan concreto Iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar ¿Por qué me wonders? ¿Por qué me lograr? Un res ¡Cozco! ¡Por qué me diría él! Leompuyendo ¡Suscríbete! 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 El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas. Puede que hasta un siglo. Las cosas nunca eran tan fáciles en la vida real como en la ficción. Ya había perdido la cuenta de las veces en las que me habría gustado que hubiese una razón clara para mi bloqueo creativo, algo contra lo que luchar. Pero no la había. Estaba lleno de dudas. No me parecía en nada al héroe de mis libros. Alex Casey había vivido su vida con gran determinación, sin alejarse nunca de sus metas. Estaba enfadado conmigo mismo, con Alice, con Barry. No hacía más que dar tumbos, sino un plan concreto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios, cosas oscuras que aguardan el momento de escapar disfrazados bajo la piel de personas. Sein escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno, donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft. Me arrastré hasta arriba. Usaré estas cosas en mi historia. Suenan creíbles. Encajan. ¡Gracias! 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 El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. Pájaros. ¡Gracias! 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 De pronto la jaqueca volvió a perforarme el cerebro. ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¿Alice? ¡Hala! ¡Socorro! ¡Alice! Me vuelvo loco, tengo que salir de aquí. Los cazadores eran hombres grandes y fornidos. En el bosque se sentían como en casa. Bebían y compartían historias de fantasmas y camaradería. Cuando fueron poseídos por la presencia oscura, se vieron arrastrados a una tiniebla mucho más terrible que cualquier historia que pudieran haber contado o escuchado. ¡Gracias! 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 Acá. Acá. Agar. ¡Bum! Déjame superar todo esto. ¡Bum! Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Tal vez la maquinaria me sirva para subir. Tendría que subir por esta galería. Tendría que subir por esta galería. Tendría que subir. Tendría que subir por esta galería. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.